Bueno, finalmente hoy el presidente dijo que no, que no va a la cumbre de las Américas. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Presidente, el presidente dice que no va esta vez, pero que en julio va a visitar a Joe Biden. Le mandó un recado. En julio voy a ir a verlo, a la Casa Blanca. Y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América. Pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad. Quiero también tratarle el tema de Centroamérica porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver solo con medidas coercitivas en el caso de la migración. Y voy a insistir en la reforma migratoria. Y esta fue la respuesta de la vocería de la Casa Blanca. We have had candid engagement with Presidente López Obrador, as well with other regional partners, for more than a month regarding the issue of invitations to the summit. The president's principal position is that we do not believe that dictators should be invited, which is the reason that the president has decided not to attend. We look forward to hosting Foreign Secretary Ibarra as the Mexican representative, and we welcome Mexico's significant contribution to the major summit deliverables.